Bueno, más información en Noticiero 9 al mediodía y pasamos al plano nacional y después al plano internacional. Pero en lo que respecta a lo estrictamente de la República Argentina, en las últimas horas el presidente de la nación, Alberto Fernández, y el gobierno nacional han anunciado un bono de 5 mil pesos para todos los médicos y para todo el personal sanitario de la nación. En este sentido, este bono de 5 mil pesos para el personal de salud nacionales. El gobierno nacional extendió la asignación estímulo al personal de salud que será en tres cuotas. De esta manera recibirán nuevamente el bono de 5 mil pesos mensuales por parte del Estado Nacional. El beneficio incluye al personal de internación, público y privado, geriátricos de análisis clínicos, emergencias y traslados, y suma a los trabajadores de atención primaria del sistema público, y tiene una inversión estimada en 13 mil 516 millones de pesos. Cabe destacar que en abril de este año, por decreto presidencial, se creó la asignación estímulo para el personal de salud afectado a la atención de COVID-19. Así es como el bono de 5 mil pesos para el personal de salud nuevamente en la República Argentina.